Y pasemos ahora con el humito del mercado en México porque hay más fichajes oficiales este jueves y los rumores no dejan de salir sobre movimientos muy interesantes y a Chivas se le caen los fichajes porque no tienen lana Empecemos con Toluca, los diablos se han hecho de los servicios del argentino Miguel Barbieri que estaba en los solos de Tijuana, llega a préstamo por un año con opción de compra y suple la baja de Jonathan Maidana Mi Atlas muchachos también, humito blanco de mis rojinegros que anunciaron a Pablo González mediocampista que llega desde la franja, desde el Puebla El jugador de 28 años es el tercer fichaje que se suma a la plantilla de Diego Coca para este clausura 2021 Ya se habían incorporado Aldo Rocha y Julito Furch a la fuerza León anunció la renovación de Jan Meneses, el futbolista se queda en la ciudad donde la vida no vale nada hasta el 2022 En Cruz Azul habrá limpia pero hay uno que está más que salvado y es que Luis Romo al que declararon como jugador intransferible dentro de la Liga MX O sea que sin importar la dana con la que les lleguen no sale a menos que sea a Europa Erick Aguirre se aleja de las chivas, Ricardo Peláez ha estado diciéndole a todos los equipos que si puede pagar estos fichajes en abonos chiquitos Pachuca ya le dijo que no se va a poder, si quieren fichajes en chivas van a tener que pagarlos al chas chas Así que estos fichajes se le están cayendo a chivas y súmenle el segundo a Alan Mosso porque tampoco le van a fiar a chivas desde la UNAM ¿Cómo la ven? Complicada situación para el rebaño Todavía deben los fichajes del año pasado que le compraban al Nicaxia y ahora ya andan pidiendo fiado otra vez Pero parece que por lo menos ahora no le van a echar la mano como si lo hicieron en los torneos anteriores ¡Suscríbete!